Bien sabemos que el Evangelio es buena noticia, y es buena noticia porque nos muestra el camino que nos ayuda a cumplir, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es buena noticia porque conocemos a través de las palabras aquello que Jesús ha querido hacernos saber acerca de Dios y también acerca del mensaje propio que nos acerca a esa voluntad del Padre. El domingo pasado nos encontrábamos con aquel texto que nos presentaba la escena de los jornaleros que llegaban a trabajar, invitados por el dueño de la viña en distintos horarios. Hoy va a aparecer otra palabra más comprometida, ya no la de jornalero o asalariado, sino en todo caso la palabra de hijo. Jesús está en el templo, acababa de expulsar a los vendedores, estaba como dándole una purificación al templo, el sentido que el templo tenía, el verdadero. Y entonces allí nos encontramos con las autoridades de la época, autoridades religiosas, entre ellos por supuesto los fariseos. Bien sabemos, lo hemos dicho tantísimas veces, que los fariseos constituían ese grupo que Jesús se ocupa una y otra vez de invitar a la conversión, pero poniendo de manifiesto la característica que a Jesús más le costaba en este grupo, que era la hipocresía. Dentro de estos fariseos estaban aquellos que se consideraban perfectos, porque los perfectos eran aquellos que conocían la ley y la cumplían. Por tanto, aquellos que no conocían la ley eran los ignorantes, lo dijimos unos domingos atrás, y por lo tanto eran despreciados. Por eso Jesús va a poner esta parábola corta, fácil de entender, porque en el fondo involucra dos actitudes, hay muchas más, pero como toda parábola no pretende empezar y concluir un tema, sino dejar una enseñanza, abrir a la reflexión acerca de algún aspecto. Entonces nos encontramos con esta escena del dueño de la viña, que tiene dos hijos y los invita a trabajar en la viña. Esta parábola lo entendemos fácilmente, el dueño de la viña es Dios, que a vos y a mí, a todos, nos invita a colaborar, a trabajar en la viña. Y acá al menos aparecen dos posibles actitudes, no son todas las posibles, son al menos dos. En primer lugar, la de este hijo que dice, no voy, pero después recapacita y termina yendo a trabajar a la viña. Y la segunda actitud es la de este segundo hijo, que dice, sí voy, pero no va, no cumple con su palabra. Decía que no son las únicas actitudes, porque podría aparecer, por ejemplo, la de aquel que dice, sí voy y va, o la de aquel que dice, no voy y no va. Pero no hacen a la cuestión a la que Jesús quiere hacer referencia. Y decía recién que en realidad un poco entre estas dos actitudes estamos todos, porque la desobediencia, el no interesarnos por conocer y cumplir obedientemente el camino que Dios nos propone, antes o después en la vida, en mayor o menor medida, y nos toca, nos cabe un poco a todos. Entonces, acá tenemos que empezar, me parece, como primera enseñanza, a repasar. Yo pensaba, si tuviera que ponerle como algún título, diríamos así, para que nos quede bien en claro a lo largo de la semana, sobre qué tendríamos que trabajar. ¿Qué sería como esa cuestión de fondo que elijo como el que predica la palabra? Ahora, la palabra resonará en cada uno de ustedes de maneras diversas y, por supuesto, que todo eso es igualmente válido. Pero yo pensaba, podríamos darle el título a este domingo de nuestros sí y nuestros no a Dios, porque en eso se nos va la vida. Está claro que, está muy claro que, por lo menos los que hemos recibido una formación cristiana, los que hoy estamos celebrando nuestra fe, participando de esta Eucaristía, es porque, al menos en el inicio, queremos pronunciar un sí. Nos decimos practicantes, no solamente creyentes, sino que además entendemos la importancia que es compartir la palabra, celebrar nuestra fe junto a otros, participar de la Eucaristía, tener la posibilidad de poner y compartir nuestros bienes para aquellos que más lo necesitan y tantísimas otras cosas. Es decir, tenemos un grado de compromiso, pero no es suficiente. Más aún, probablemente tengamos muy buenas intenciones, queremos convertirnos, ser mejores, dejar atrás nuestras mediocridades, nuestras hipocresías, nuestras pobrezas. Todo eso está muy bien, pero tampoco alcanza. Probablemente nos hemos interesado, tal vez, por tener lectura, por leer el Evangelio, meditar la palabra, por querer compartir nuestra fe con otros, en el plano de la intención, lo cual está muy bien, pero tampoco alcanza. Es más, participamos de esta Eucaristía y vamos a decir, creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, expresamos públicamente nuestra fe, pero tampoco alcanza. La fe que agrada a Dios es aquella fe que se manifiesta en las obras y no en las buenas razones o meras intenciones. Yo puedo estar en mi casa con tres altares, un montón de santitos, tener agua bendita, pero no alcanza. Es decir, que si no encarnamos la palabra de Dios en el corazón y la practicamos, nos quedamos a medio camino de lo que se trata y me parece que a lo que apunta Jesús es a que digamos sí con esta serie de deseos, de nobles sentimientos, de buenas intenciones y que después vivamos conforme a esta fe que hemos recibido inmerecidamente. Dios nos eligió, nos regaló su Espíritu. Hemos tenido papá, mamá, familia, amigos, tal vez sacerdotes, catequistas que nos ayudaron a crecer en la fe. Bueno, ahora tenemos que madurar todo aquello que hemos aprendido y lo tenemos que poner por obra. Por ejemplo, sabemos que nuestra fe es una fe que se manifiesta en las obras, pero también es una fe que se manifiesta a través de la confianza y por lo tanto, viendo un poco los tiempos que corren, bueno, no desesperar. Lo hemos dicho, nosotros tenemos que escuchar la palabra y tratar de mirarnos y tratar de ver dónde nos ubicamos. Si yo a lo largo del día no hago otra cosa que dar mensajes de tristeza, de cansancio, de agotamiento, de hartazgo, donde mis palabras hablan solamente de, vamos a decirlo así, cosas materiales, lo cual es válido, pero no puede abarcar eso la totalidad de mi día, de mis conversaciones. Si soy hijo de Dios, si digo que creo en Él, que en Él pongo mi vida, que tengo esperanza, si descubro que aún en medio de esta realidad no me falta lo necesario, que Dios me ha dado y que por lo tanto puedo compartir, que puedo hacer mucho bien, soy un bendecido. El caer en la cuenta que Dios me invita a mí, pecador, débil, que a veces ando así como viviendo a medias tintas, pero me dice, vení, te quiero a vos, trabajando por el anuncio de la buena noticia. Dios me mira en el presente, me toma de la mano y me dice, ¿cuento con vos o no? ¿Vas a venir o no? Digo esto porque puede ocurrir que muchas veces vivamos como en alguna, en algún sentido, como en la conciencia de casi somos santos o somos perfectos o miramos alrededor y nos empezamos a comparar, no soy como aquel, no soy como aquel otro o mis pecados no son tan graves como para. ¿Será esto lo que Dios espera? Esta no es una comparación entre justos y pecadores. Ojo, la parábola propone en tal caso una mirada entre aquellos que se creían perfectos cumplidores y conocedores de la ley y aquellos pecadores que tomando conciencia de su debilidad y su pecado cambian, se convierten. De esto se trata. Entonces, podríamos pensar como distintos ejes o miradas para trabajar en la semana. Nuestros sí y nuestros no a Dios. Que se manifiestan en nuestros sí y nuestros no a las personas que tenemos a nuestro lado, a las decisiones que vamos tomando en la vida. En el fondo hay una palabra que envuelve un poco esta realidad que es nuestras incoherencias. Y somos incoherentes porque muchas veces nuestra fe no es una fe consistente. Sabemos, conocemos y sin embargo estamos muy distantes y alejados de lo que Dios espera de nosotros. Digo, creo, cuando rezo, cuando vengo a misa, pero después ¿de qué hablan mis palabras? ¿Cuáles son mis gestos? Me preocupo por anunciar el reino y ayudar a otros en vez de condenarlos y decirles sos un incoherente, sos un falso, vas a misa el domingo pero después esto y aquello. Al revés, me parece que lo lindo es poder ayudar a otros a reflexionar. Es lo que Jesús termina diciendo en el Evangelio. ¿No es cierto ustedes? Ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en Él. Inconsistencias, incoherencias y muchas veces es porque vivimos en la apariencia que es lo que Jesús critica como verdadera hipocresía en estos altos religiosos. Podemos recorrer la historia y vemos tantísimos santos que tomando conciencia de su pecado se arrepintieron se dejaron perdonar se pusieron de pie y cambiaron. El Evangelio es buena noticia porque Jesús nos habla a todos queriendo que tomando conocimiento de la voluntad de Dios la encarnemos en nuestra vida. De esto se trata. La historia nos va a decir que tampoco aún cuando Jesús se los dijo de una forma tan clara no reaccionaron. Por eso hoy que escuchamos la palabra me parece el desafío es que sí reaccionemos. He venido aquí para cumplir la voluntad del Padre. Esto es lo que Jesús refleja con sus conductas. O María Santísima he aquí la servidora del Señor que se haga en mí. no son los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. No solamente aquellos que o no los que conocen o los que desean vivir conforme a la voluntad del Padre. Qué lindo que podamos en este mes de septiembre empezando como un florecimiento colores aromas nuevos que también en nuestra relación con Dios desde esta invitación tan elemental como la que Jesús propone hoy elemental pero muy profunda reconocer a veces decimos sí a Dios pero por inercia hay mucha gente que dice sí a Dios por miedo por temor hay gente que dice sí por comodidad pero no se han apropiado de esa fe no hay un vínculo Benedicto 16 lo decía nuestra fe no consiste en un cúmulo de conocimientos acerca de Dios sino con el encuentro personal con alguien que se llama Jesucristo el Señor esta Eucaristía pretende ser eso si ese encuentro se da ese encuentro tiene consecuencias en nuestra vida nos invita a vivir en la verdad nos invita a ser valientes en el testimonio de nuestra fe como los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles como todo tiempo complejo en la historia pide respuestas a la altura de las circunstancias sabiendo que esas respuestas desde la fe tienen consecuencias en nuestra vida desaparecen comodidades desaparecen seguridades tomamos conciencia de la importancia de ser desprendidos generosos quien se mira a sí mismo insisto una vez más y concluyo va a descubrir que nos habitan en el fondo muchos sí a esta invitación de Jesús a trabajar en la viña pero también muchos no lo que se traduce en el fondo también en una cierta desobediencia Jesús fue obediente al Padre en todo como nos dice hoy San Pablo en la segunda lectura tengan ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús esto es lo que nos cambia hacia ello debería deberíamos apuntar el anhelo de nuestro corazón vamos a pedírselo confiados a nuestro buen Señor en esta Eucaristía de nuestro corazón